El avance es que se dan tres cuotas, la propuesta es tres cuotas de incremento salarial hasta septiembre, que totalizaría un 16%. Hay dos cláusulas gatillo de revisión automática y después hay iniciar, o sea, sobre todo hay un porcentaje del salario ya 2018, de la paritaria de 2018, que pasaría remunerativo, no el total, que está en negro todavía, un porcentaje, un 7%, y algunos montos también pasarían a ser bonificables. El resto de lo remunerativo, que es una de nuestras mayores preocupaciones, tiene que ver con por qué pesa sobre jubilaciones y sobre las obras sociales, recién sería para final del año, inicio del 2020. Vamos a ver cuál es un poco la idea que tiene CONADO y las otras asociaciones y nosotros en principio estábamos pensando en hacer alguna consulta a los docentes y para ya a final de la semana tener una posición. De todas maneras, a lo que habían sido las resoluciones de asambleas nuestras anteriores, esto no está llegando a nuestras solicitudes. ¿Y la consulta que están pensando acá sería esta semana? ¿Están pensando también en alguna asamblea? En principio sí, o sea, son las ideas que se tiraron así en el grupo de comisión directiva de plantear alguna consulta virtual y después hacer quizás el viernes una asamblea para tener un posicionamiento, ya que el lunes se vuelve a reunir la mesa y CONADO llevaría una posición que no sé bien qué metodología se va a dar para recabar la posición de las distintas asociaciones. ¡Gracias!